Sí, I know you like it. Come on! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tú te quedas con mi vida y me la liberas Y tú me llevas el corazón Alembró, yo no te quiero Me voy a dar tu amor sincero y verdadero Yo sé que a mí miran mi nombre están así Porque a tu lado yo fui solo un pobre creyente Y yo me fui aquí, 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 aquí Y yo me voy a dar tu amor sincero y verdadero Y yo me voy a dar tu amor sincero y verdadero Ya queda muy poquito